Gracias, presidenta. Gracias, señor comisario, por tener este debate que es ciertamente oportuno. El informe del panel intergubernamental nos deja muy claro que el ritmo de nuestras acciones para conseguir los objetivos es incompatible con nuestras promesas climáticas. Si no cambiamos lo que estamos haciendo, a corto y a largo plazo, no vamos a conseguir contener el calentamiento en 1,5 grados, sino que nos acercamos al 3,2. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto, de forma dramática, nuestra dependencia energética. Una dependencia energética para no depender de energías, de dictadores, de asesinos, como estamos viendo, un gas que financia la guerra en Ucrania. Algunos nos dicen que debemos parar nuestra hoja de ruta. Realmente lo que debemos hacer es acelerarla, porque si no simplemente cambiaremos el gas ruso por el gas de otros dictadores. Solamente acelerar nuestra hoja de ruta es la que nos va a dar una solución.